Hoy lanzamos el microcrédito que ya venimos trabajando hace mucho tiempo. Hoy arrancamos con nuevos montos. Estábamos entregando hasta 20.000 pesos. A partir de ahora los montos se subieron a 40.000 pesos. Fue todo de una gestión que en algún momento allá en la plaza habíamos hablado, que hicimos un viaje a Paraná, donde se gestionaron, se presentaron los proyectos y salió el dinero, se depositó en la cuenta la feria. Y hoy se están entregando esto. Y yo creo que es algo muy interesante, muy importante para el productor, porque ahora puede hacer otro tipo de inversión en su chacra, comprar otro tipo. También sabemos que todos los insumos están muy caros, pero bueno, con estos montos va a ayudar y se va a acercar un poquito más a la realidad. ¿Quiénes son los beneficiarios? Los beneficiarios son los feriantes. Los socios feriantes son los beneficiarios de estos microcréditos, porque nosotros trabajamos únicamente con nuestros socios. ¿Feriantes de acá, de la ciudad de Posadas, de toda la provincia? Feriantes de toda la provincia, de los distintos municipios que vienen a comercializar a Posadas, pueden solicitar estos créditos. Hay una comisión evaluadora, se ve todos los antecedentes, que si sacó algún crédito, que lo haya pagado bien, porque esta plata hay que ir recuperando y volviendo a dar crédito a otros feriantes que están en lista de espera seguramente. ¿Esta inversión de dónde sale, José? Esto viene de la CONAMIC, de la Comisión Nacional del Microcrédito, Desarrollo Social de la Nación, y también dicho sea de paso que este día tuvimos la visita del Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que nos visitó en nuestra oficina, y bueno, también le encantó el trabajo que estamos haciendo, le gustó mucho, venimos trabajando desde el 2008, y bien lo hemos rendido en tiempo y forma, es por eso que seguimos con esto, y también nos prometió que presentemos más proyectos, hay otra línea de crédito que son mesos créditos, que se habla de cifras más grandes, para otros también inversiones, por ejemplo, maquinaria, un tractorcito, algún implemento para un tractor que sea más grande para producir en mayor escala seguramente. ¿En qué puede ocupar el productor este dinero? Y exclusivamente para la producción, para mejorar lo que está haciendo, compra de insumos, semillas, equipo de riego, por ahí algún vehículo que tiene que tenerlo al día, en condiciones para poder viajar, para poder trasladar la producción, para todas esas cosas se pueden usar estos créditos. ¿Ellos tienen que solicitarlo? Ellos tienen que solicitarlo, yo creo que todos saben el método, cómo funciona, se hace una solicitud de crédito, hay gente trabajando todos los días de feria, en la cobranza de crédito y en la confección de estas solicitudes para presentar en la oficina, va a la comisión evaluadora, evalúa si es factible esto, y se le entrega la próxima semana el crédito. Un cambio de feria hace un tiempo, la de Villa Sarita que se fue al Club de Abuelos, ¿ya está funcionando? ¿Fue positivo esto? Sí, se cambió, a partir del primer sábado de enero estamos en el club, por la avenida Centenario, cerca del Club Abuelos, una asociación civil, donde funciona una feria que estaba en el Guaraní Antonio Franco, y está funcionando muy bien. La implementación también de la tarjeta alimentar para poder comprar en las ferias, se va a necesitar el fondo inicialmente para los productores, y esto también va a demandar el aumento de producción. Sí, totalmente, esto está muy bueno, esto va a incentivar la producción con esta inyección de dinero a la feria, al productor, está muy bueno porque lo único que esto se va a tener que trabajar con tarjetas, con un postner, que también el productor se va a tener que adaptar a esto, seguramente se le va a capacitar, ver cómo implementamos en la feria, por ejemplo en este lugar que tenemos wifi, se dan todas las condiciones, por ahí arrancamos con esto y vemos cómo empieza a funcionar, y que realmente le sirva al productor y al consumidor, por supuesto. Yo voy a utilizar para comprar una maquinaria para ayudar en el proceso de la elaboración de los panificados. ¿Cuáles son los productos exactos? Los productos, y bueno, hago todo en la gama de lo que es con harina blanca y lo que es integral, porque hoy en día la gente utiliza mucho la harina negra, el de salvado, centeno, entonces hace falta maquinaria para poder elaborar cada vez mejor los productos. ¿Hay demanda de estos productos? Hay mucha demanda, sí, sí. ¿Es la primera vez que accede a un microcrédito? No, ya tuve el año pasado cuando era menos el monto, pero ahora le pedí otra vez. Bueno, y duplicar este monto, ¿qué le va a permitir a usted? Y hay más posibilidades de adquirir una maquinaria, porque antes era poquito y no alcanzaba, entonces ahora con este monto sí se puede pretender comprar algo. ¿Y las cuotas de devolución son accesibles? Son accesibles, sí, son accesibles. ¿Tienen poco interés? Es mucho menos el interés lo que es la tarjeta de crédito, lo que es el banco. ¿En qué beneficia a ustedes como productores que puedan recibirlo? Y que recibimos todo el efectivo en el momento, se puede comprar la maquinaria y se devuelve en el corto plazo. Digamos, en máximo cinco meses ya se devuelve la plata. Y ya se puede adquirir otro y comprar alguna otra cosa. Bueno, ahí está, eso más.